Yo no sé si ayer cometimos, antes de ayer, creo que no. Pero a veces uno por la pasión puede cometer una exageración histórica. Pero aquí en Venezuela se ha desatado la derecha, ha desatado una campaña xenofóbica de odio, como pocas veces habíamos visto contra Cuba, contra el pueblo cubano, contra su presidente Raúl Castro, contra el comandante absuelto de la historia Fidel Castro. Pero pocas veces la habíamos visto, quizás en los años 60 fue así. Pareciera que estuviéramos en el Chile de Pinochet. Campañas para justificar en el Chile de Pinochet el asesinato de 5.000 jóvenes. O en la Argentina de Videla. Pareciera que estuviéramos así. Para comparar dos momentos históricos. Y nosotros hicimos una comparación con la ideología hitleriana o hitlerista, como se le quiera decir. Cómo la burguesía aupó, en la sociedad de cómplices que se crea en la sociedad burguesa, aupó a Hitler. Porque Hitler era la garantía frente al comunismo. Hitler, la Unión Soviética, la amenaza. Y le aplaudió a Hitler su odio racista contra el pueblo judío. Se lo aplaudieron. Se lo estimularon. Y fue el momento de aquel poema de Bertrand Brecht. De vinieron por el comunista y nadie dijo nada. Vinieron por judío y nadie dijo nada. Cuando vinieron por mí, no había quien hablara. Es la ideología del fascismo denunciada por un poema que tenía más o menos esta característica. Y desde ese que no pareciera exagerado, luego vino el holocausto. El presidente Chávez comparaba el holocausto judío con otro peor holocausto, que fue el holocausto indio-americano. Donde mataron a 100, 120 millones de nuestros abuelos. Eso no lo recuerda Hollywood, nunca. Ni nadie. Solamente nosotros ahora. Y Evo, ¿no? Que es un testimonio de la sobrevivencia del holocausto. Las peores crímenes, Pinochet, se han justificado en el odio a una ideología. En este caso, o el odio racial a un pueblo. O en la xenofobia. Y aquí la derecha ha tomado como bandera lo peor que pueden tener. Es una campaña anticubana. Nosotros la hemos rechazado. La rechazaremos. La hemos enfrentado. Y el pueblo le va a dar el 14 de abril una lección a ellos. Pero una lección, porque este pueblo le va a dar lo que aquí en Venezuela se llama una apela a esta gente. Y yo los llamo así, al pueblo venezolano que nos esté escuchando. A darle una apela para que respeten a un pueblo hermano. Que además, ustedes saben, en Venezuela hay 32 mil médicos y médicas cubanas. ¿Dónde están? Ellos dicen que Cuba es un país imperialista. ¿Qué dicen ustedes? ¿Quién puede decir que Cuba es un país imperialista? Es una falta de respeto a la historia de América Latina. A la memoria de José Martín. A la memoria de nuestro libertador Simón Bolívar. Es una falta de respeto a todo un pueblo. 32 mil médicos y médicas hay aquí. ¿Dónde están? En los barrios, en los campos, con los humildes, con los pobres, misioneros. En el estricto concepto cristiano de lo que es un misionero. El que lo abandona todo lo material para irse a apoyar al más desvalido. Como San Francisco de Asís. Se ha inspirado el Papa para ponerse ese nombre. El San Francisco de Asís. Es tiempo de los protectores y redentores de los pobres.